¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Un saludo nuevamente a su amigo Frank del Salsado Frank chicos, bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo del día de hoy No sé si ustedes ya habrán escuchado de este personaje Pero yo creo que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado Porque muchos youtubers famosos están hablando de este personaje Porque les juro que es un personajazo este hombre Que está rompiendo las redes Que está en Youtube, está con todo No sé si ustedes conozcan a este personaje llamado Tongo Ese personaje que tanto AuronPlay como El Rincón de Giorgio Como Mosh le han dedicado videos Porque este personaje llamado Tongo Ha hecho covers de canciones muy famosas Por ejemplo hizo el cover de la canción de Chupsui Y por estas canciones, por estos covers que él está sacando a su muy puro estilo Ya mucha gente pues lo ha criticado Mucha gente se ha reído de él Infinidad de comentarios muy despectivos le han hecho a su persona Pero mucha otra gente pues lo ha estado apoyando Porque el señor la verdad es un personaje Un personajazo que se esfuerza Para hacer este tipo de videos Porque detrás de todo eso que ustedes ven Esas pequeñas ediciones O como le han llamado Que las ediciones son una mierda de sus canciones y todo eso Pues detrás de todo eso Existe trabajo Un trabajo que le ha de llevar mucho tiempo No sé si a él o tendrá quien se lo haga Pero requiere de mucho trabajo Y los youtubers que le han dedicado video reacciones A este personaje Pues lo han criticado Pero Tongo está más enojado Está muy molesto Con su paisano El llamado Mosh Este youtuber que también pertenece a Perú Pues Tongo le responde en un video Yo no había visto el video Hasta esta semana Que un seguidor me mandó el video Y me dijo mira lo que Tongo dice del youtuber Mosh Pues Tongo está muy enojado Tanto con el rincón del Giorgio Como con Mosh Porque dice él Que lo criticaron muy feo No le gustó en lo absoluto La forma en la que ellos hicieron su video reacción Dice él que utilizaron títulos Muy llamativos y demasiado crueles Aunque deja muy en claro Que el título no tiene ningún problema Con que pongan lo que tengan que poner Porque él dice que los youtubers Saben que tienen que poner títulos llamativos Para que la gente pueda entrar a mirar sus videos Lo que si no le pareció en nada Es que el youtuber Mosh Dijo que Tongo Se debería dedicar a otra cosa Porque el estar haciendo estos covers en Youtube Lo único que está provocando es vergüenza ajena Esto es lo que no le gustó para nada al señor Tongo Aunque gracias a que estos youtubers Que están hablando de él Tongo se está haciendo muy Pero muy conocido En muchas partes Y Tongo al parecer No lo va a detener Nadie Nadie va a detener al señor Tongo Porque apenas hace unos días Volvió a sacar otro cover De Linkin Park Llamada NUM ¿Se acuerdan de esta canción de NUM? Pues Tongo Sacó su cover A su muy puro estilo Estas son las canciones Por las cuales Tongo Este personaje Se está dando a conocer En la plataforma de Youtube Pero si definitivamente Está muy enojado Con el youtuber Mosh Y con el rincón del Giorgio Porque han dicho O los comentarios Que han dicho Respecto a los covers Que él ha hecho Que los han llamado Que es una reverenda basura Que es una total mierda Que echó a perder las canciones Bueno Cada quien puede pensar Lo que quiera Obviamente los amantes A estos grupos O a este tipo de música Pues no les habrá agradado Absolutamente En nada Que este señor O este personaje Este haciendo Este tipo de covers Con este tipo de canciones ¿Qué opinas tú Respecto a este tema? Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión Abiertamente ¿Crees tú Que el youtuber Mosh Hizo bien Al criticar De manera muy despectiva El trabajo que hace Este personaje Llamado Tongo? Sin más que decirles Como siempre Se despide Todos ustedes Su amigo Frank Del talseo de Frank Y nos vemos En el próximo video Bye gente Fuck No me puse los lentes No Ni pedo Chao gente Day tomorrow Is on the way So get ready For the big show Your dream is coming And it's beautiful You're gonna show Come on Go get ready Baby let's go Let's go Lord Go get ready